Si eres una pena, y no seas así, que no te gusta ser llevada por la vuelta No entiendo como tú pretendes ser feliz, como esa idiota que te trata, como a una cualquiera No te haga falta, mi amor, si no lo vivo por desprecha que parezca Te equivocaste antes de ti, te creí yo, pero te vas a arrepentir la vida entera Y elador polo verde es muy fuerte ¡Gracias! 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 Como me va a hablar ahora, que me dejas, que me dejas, y así que no te encuentras. Como me va a hablar, que me dejas, que me dejas, y así que no te encuentras. Sega tu día, te voy a encontrar. Como me va a hablar, que me dejas, y así que no te encuentras. Como me va a hablar, que me dejas, y así que no te encuentras. Como me va a hablar, que me dejas, y así que no te encuentras. Como me va a hablar, que me dejas, y así que no te encuentras.